Hola, hola, que tal amigas y amigos, un abrazo, que gusto saludarle, hoy domingo, este es nuestro encuentro dominical, recuerde que todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Colombia, traemos temas de crecimiento espiritual y de crecimiento personal, y estamos en un gran desafío, y es el desafío de renovar nuestra mente, hay un texto base que tenemos para estos 21 días de desafío, y es Romanos capítulo 12 verso 2, Romanos 12 2, escuche lo que dice, dice que no imitemos ni las conductas ni las costumbres de este mundo, que más bien dejemos que Dios nos transforme en nuevas personas, cambiando nuestra manera de pensar, eso dice Romanos 12 2, por eso hoy domingo vamos a hablar un poco de renovar nuestra mente, vamos a seguir con este gran desafío, hoy vamos a hablar del poder de la mente y de la guerra que hay en el mundo espiritual por nuestra mente, el poder y la guerra por la mente, todos estos 21 días hasta el 31 de octubre, recuerde que estamos desde el miércoles 11 hablando de este tema, vamos por todos los medios, por todas nuestras redes, hablar de eso, de lo importante que es renovar la mente, pero no solo vamos a hablar de la importancia, sino que vamos a dar herramientas o estamos dando herramientas de cómo renovar nuestra mente para lograr la transformación que tanto queremos y necesitamos, permítame tomamos agüita, usted sabe que estamos en recuperación de la voz, por eso hay que estar tomando agüita constantemente, durante estos 21 días, tenemos 21 devocionales, tenemos 15 temas de crecimiento espiritual y de renovación en nuestro tiempo de oración a las 10 de la mañana de lunes a viernes y también tenemos 3 dominicales, 5 en vivos por nuestras redes sociales y muchos textos bíblicos que estamos compartiendo en nuestras historias, todo repito con un buen propósito, renovar nuestra mente, la idea es que de aquí al 31 de octubre podamos iniciar un proceso poderoso de transformación en nuestra vida recuerde esto, nunca existirá una transformación en nuestra vida si primero no hay un cambio de mentalidad, si primero no hay una renovación de la mente, no hay una renovación de la mente, por eso quiero que nos acompañe en todas las transmisiones síganos en facebook, en youtube, en facebook, escuchen nuestros devocionales, esté atento de estos dominicales porque estamos seguros que van a aportar muchísimo a su crecimiento espiritual y personal bueno permítame le hablo un poco de este libro está disponible este libro diario de un vencedor este es un buen libro un buen libro este este libro tiene herramientas que le van a ayudar a su crecimiento tiene herramientas que le van a ayudar también a transformarlo estoy seguro que después de 60 días usted ha cambiado muchas cosas aquí en su mente es un libro de 60 lecturas el libro diario de un vencedor donde lo puede adquirir ahí está en pantalla 312 580 0866 en Colombia 312 580 0866 o si usted vive por fuera de Colombia en Amazon en Amazon puede adquirir este libro diario de un vencedor bueno permítame entrar con el tema el día de hoy el poder y la guerra por la mente mire mi amiga y mi amigo dicen los científicos los estudiosos del tema que la mente tiene o produce alrededor escucha esto de 60 mil pensamientos diarios impresionante no 60 mil pensamientos diarios produce la mente pero sabe que es lo preocupante lo preocupante es que la mayoría de esos pensamientos son negativos eso es lo preocupante 60 mil pensamientos diarios pero la mayoría de ellos son negativos negativos ¿por qué? porque muchas veces nos pasamos pensando cosas del pasado muchos de esos 60 mil pensamientos diarios tienen que ver con situaciones dolorosas que tristemente no hemos podido superar muchos de esos pensamientos diarios tienen que ver con cosas que masticamos día a día ¿sabe cuál es el gran problema nuestro? que revivimos lo que nos hicieron años atrás y revivimos ese pasado día tras día ese es nuestro gran problema que nos la pasamos reviviendo situaciones dolorosas del pasado y ¿sabe por qué digo revivir y no recordar? porque cuando revivimos empezamos a reavivar el dolor que experimentamos esa primera vez eso que nos hicieron lo recordamos de tal manera que revivimos el dolor personas empiezan a contar lo que les sucedió hace 5 10 15 años y saber que es lo que hacen vuelven a llorar te vuelven a la rabia se vuelven a deprimir como la primera vez y le pregunta a uno ¿y hace cuánto fue eso? y nos dicen eso eso fue hace 20 años hace 5 hace 10 cosas que como dice la biblia deberíamos recordarla como aguas que pasaron la estamos recordando con la herida fresca revivimos y revivimos en la mente el dolor que experimentamos años atrás y sabe que produce eso en nuestra vida produce estancamiento produce estancamiento sabe por qué no avanzamos en la vida porque nos pasamos reviviendo cosas del pasado y escucha esto mi amiga y mi amigo la mente no renovada a la mente no renovada le gusta revivir situaciones del pasado para oprimirnos que triste eso por algo que pasó hace 20 años usted lo recuerda hoy y se vuelve a oprimir repito a la mente no renovada le gusta revivir situaciones del pasado para oprimirnos ahora la mente no sólo trabaja sobre el pasado la mente trabaja sobre los tres tiempos sobre el pasado sobre el presente pero también trabaja sobre el futuro mire la mente aprovecha situaciones que vivimos hoy para estresarnos mire la mente no renovada por Dios la mente no renovada por la palabra de Dios le gusta volar le gusta imaginarse cosas que no son lo hemos dicho en otras oportunidades a la mente no renovada le gusta hacerse películas y tristemente la mayoría de ella son películas de tragedia a la mente le gusta eso volar no sólo nos imaginamos cosas del pasado o no sólo masticamos cosas del pasado sino que nos imaginamos cosas tragedias que de pronto ni siquiera van a suceder repito a la mente le gusta hacerse películas mentales escucha esto recibimos un diagnóstico médico y esto lo he dicho en muchas oportunidades recibimos un diagnóstico médico y en vez de llenarnos de fe de esperanza en vez de coger la palabra de Dios y decir yo le creo a Dios y esta situación la voy a pasar todo va a salir bien en vez de hacer eso nos sentamos a llorar y nos sentamos a imaginarnos cosas terribles tragedias de pronto nos imaginamos que nos vamos a morir que todo va a salir mal que todo va a empeorar tragedias y repito cosas que ni siquiera van a suceder quiero contarle una historia pero primero voy a tomar agüita quiero contarle una historia a mi me diagnosticaron cáncer en mayo del año dos mil veintidós ese cáncer duró mi cuerpo cerca de quince meses decía el viernes en la oración que quince años eso fue un lapsus no quince meses y sabe algo cuando el médico me dice que tenía cáncer yo no quise contárselo a nadie duré callado quince días dos semanas dos semanas me mantuve callado eso no se lo dije a nadie ni a mi esposa ni a mis hijos ni a mi hermana ni a mi mamá ni a nadie y sabe por qué porque desde el primer día le dije a Dios Dios yo quiero que me fortalezcas quiero que primero me hagas fuerte a mí hazme fuerte antes de contarlo yo le dije al señor señor yo no quiero contarle a mi familia este diagnóstico y que me vean quebrado que me vean deprimido con falta de esperanza con falta de fe no quiero que mi familia me vea caído fortaléceme primero quiero que cuando yo le cuente a mi familia este diagnóstico médico mi familia vea una fortaleza que tú me has dado entonces yo le dije Dios fortaléceme a mí y que los demás vean la fortaleza que tú me das de cómo tú me sustentas y por eso a los 15 días le conté a mi hermana le conté a mi esposa le conté a mis hijos a mi familia luego ustedes y a mi madre pero cuando me sentí fuerte mire tanto así que el 13 de octubre el día que mi mamá estaba cumpliendo años a propósito madre feliz cumpleaños tarde pero se me olvidó felicitarla el viernes con toda la gente en la oración pero mi mamá cumpleaños al viernes pero ese 13 de octubre del año 2022 el día de su cumpleaños le dije a mi mamá mi mamá me dijo mi hijo lléveme a Palmira a saludar a una amiga y le dije claro que sí la llevé en el carro y en el carro mientras conducía le dije mamá tengo algo para contarte pero no quiero que te deprimas ni llores ni te quejes ni te lamentes porque si eso sucede entonces me voy a lamentar de haberte lo contado me voy a arrepentir me voy a arrepentir de contarte y le dije madre el médico me diagnosticó cáncer ¿sabe qué me dijo mi mamá? me dijo en el carro 13 de octubre me dijo mi hijo yo ya sabía y yo ya venía orando a Dios por esa situación nadie me lo había contado pero Dios lo había puesto y venía orando por eso y mi madre se convirtió en un en una general en una columna fuerte para mí en este proceso duro que viví pero eso era lo que quería quería que Dios me fortaleciera y le voy a contar otra cosa no permití ni siquiera que me hablaran en diminutivo o que me hablaran con pesar porque no quería despertar en mí una conmiseración voy a aventar a mi hermana la voy a aventar ay mi herman se va a enojar conmigo mi hermanita mi hermanita usted sabe que la amo Liliana usted sabe que la amo cuando yo conté que tenía cáncer mi hermana me llamó una vez a los días y me dice Rodri como sigues como amaneciste yo recuerdo que yo le dije la semana pasada se lo recordé a mi hermana mi hermana me dijo si yo recuerdo ese día me peinaste así decimos aquí en Colombia me peinaste yo le dije espérate Lili páralo para eso no me hables así que no me estoy muriendo así me estuviera muriendo no me hables así háblame bien normal como me has tratado todo el tiempo y desde ese día todo mundo mis hijos mi esposa mi hermana mi mamá mis hermanos todos me trataron normal como siempre ¿sabe por qué? porque no quería producir en mi casa en mi vida un ambiente de muerte de tragedia de comiseración de dolor de enfermedad no yo quería así estuviera enfermo tener en mi casa un ambiente de vida ¿sabe por qué? porque yo sé el poder que tiene la mente Dios nos hizo así la mente es poderosa y yo le decía a mi hermana la semana pasada mami si yo porque yo le digo así a mi hermana mami yo le decía mami mira si si yo hubiera permitido eso ese ambiente de mi casa y que todos me trataran como enfermo somos probables que ella me hubiera muerto porque la situación llegó a un punto crítico de dos metástasis etapa 3 tumores en etapa 6 etapa 5 11 meses en un proceso de recuperación de la voz no ha sido fácil ha sido terrible fue un cáncer de los más agresivos pero lo que no contaba el cáncer agresivo era que yo tenía a mi lado en mi vida al Dios que está por encima de cualquier cáncer de cualquier situación de cualquier problema está por encima él lo gobierna todo y ni siquiera el cáncer lo puede detener es más ni siquiera la muerte lo puede detener yo estaba consciente de eso y por eso creé en mi casa un ambiente de vida de fe hablé un ambiente de fe pensé un ambiente de fe porque sabía el poder que tiene la mente repito así nos creó Dios ahora como me gusta hablar con la Biblia en la mano y no quiero hablar de mí le voy a contar dos historias bíblicas dos porque quiero hablar con la Biblia en la mano si usted está en una iglesia donde ni siquiera cogen la Biblia vea salga corriendo porque eso no es una iglesia eso es un salón de conferencias entonces hablamos con Biblia en la mano y le voy a contar dos historias la historia cuando Satanás engañó a Eva ¿sabe cómo Satanás engañó a Eva? le puso a volar la mente eso hizo Satanás con Eva la puso a imaginar jugó con su mente ¿sabe dónde encuentra esa historia? en Génesis capítulo 3 permítame hago un paréntesis le presento disculpas a todos por la voz por la tomadera de agua por el agüeta que me voy a servir un poquito aquí al vaso porque voy a mantener hidratado se acabó el agua se acabó bueno me disculpa pero ahí estamos lo cierto es que no voy a callar hablo la voz como la tenga aunque sé que el Señor la va a mejorar mire lo que dice en Génesis capítulo número 3 dice primero que la serpiente era astuta ¿escuchó eso? dijo que la serpiente era astuta y la serpiente vio a Eva y le dijo oye Eva con que Dios les ha dicho eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva Eva como que Dios con que Dios les ha dicho yo pienso un poquito en eso en esa parte con que Dios ha dicho y yo me imagino como como cuando a uno alguien le pregunta a alguien y le dice no es que fulano de tal me dijo esto y esa persona dice que Andrés le dijo eso que Alejandro le dijo eso esa manera de la serpiente de Satanás hablarle a Eva es una manera de poner en tela de juicio la voz de Dios con que Dios ha dicho ¿será? empieza a jugar con la mente de Eva y a poner en duda la palabra de Dios y Eva le responde si, si Dios nos dijo que no comiéramos de ese árbol de ese fruto y que si lo tocamos o comemos moriríamos eso fue lo que le dijo Eva la serpiente y Satanás vuelve a hablar y le dice Eva mentiras eso no es cierto eso es mentira ustedes no van a morir y Dios sabe eso que ustedes no van a morir sabe que es lo que va a pasar que ustedes van a ser igualiticos a Dios igualiticos y allí es donde la mente de Eva empieza a volar se empieza a imaginar cosas y sabe que dice Génesis 3 dice que enseguida Eva vio que el árbol era bueno para comer que era agradable a los ojos que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría quiero que anote estas palabras Eva vio que era bueno Eva vio que era agradable Eva vio que era codicioso vuelveme a poner por favor ando hijo mío el primer texto eso la mujer vio escucha eso que era bueno la mente empieza a imaginar en Eva ese árbol está como bueno luego agradable se imaginó tomándolo y diciéndolo esto debe saber muy rico y luego dice codicioso provocativo y dice que lo comió y le dio a su marido y yo quiero que note esas tres cosas vio que era bueno se imaginó que era agradable y lo sintió codicioso y eso la llevó a que lo tomara y luego se lo compartió a su esposo y yo me imagino que llegó Eva allí y dijo oye Adán esto está delicioso por allí me encontré la serpiente me dijo que que el día que comiéramos de esto íbamos a ser hijos delicticos a Dios esto no sabe feo esto sabe delicioso prueba Adán mira como es de rico y la mente de Adán también voló y comió lo que quiero decirle es Satanás puso a Adán y Eva a imaginar jugó con su mente y ellos cayeron esa fue la primera estrategia de Satanás con el primer ser humano y su misma estrategia sigue funcionando hasta el día de hoy juega con nuestra mente solo pensemos un poco mire yo sé que la Biblia habla de no recordar cosas pasadas pero recordemos solo en el ejercicio de de mejorar de mejorar de reflexionar de cambiar de renovar nuestra mente piense en esa última caída que tuvo piense en esa última vez que le falló a Dios porque le falló no es cierto que antes de decirlo de tocarlo de hacerlo antes de llevar el pecado a la acción primero pasó por aquí si o no Satanás sabe cómo funcionamos y por eso ataca nuestra mente le voy a contar otra historia bueno ando me va por favor socializando cómo vamos de tiempo quiero contarles otra historia otra historia 30 ay Dios bueno aliste se traiga desayuno traiga papitas porque yo apenas estoy cogiendo pista pero mire esta palabra que le voy a dar es muy poderosa si me demoro un poquito más aguánteme por favor porque porque lo que voy a hablar hoy mire va a ser algo transformador transformador crea lo que sí y le voy a contar esta otra historia porque es muy buena y es la historia de Noemí ¿ha escuchado? la historia de Noemí Noemí era una mujer del pueblo de Dios esposa de Elimelec y la suegra de Ruth su historia está en el libro de Ruth resulta que Noemí salió con su esposo y sus dos hijos de su tierra por una hambruna por una escasez estaba muy mal económicamente y se fueron a una tierra llamada Moab para buscar nuevas oportunidades para que porque no la estaban pasando bien económicamente en su tierra y se fueron a otra tierra con su esposo y sus hijos pero ¿sabe algo? en esa búsqueda de una nueva oportunidad le fue peor resulta que en Moab murió su esposo y luego murieron sus dos hijos y ella decide volver a su tierra decide volver a su tierra porque no estaba bien económicamente había sufrido pérdida y se encontraba mal económicamente triste por la muerte de sus hijos y de su esposo y con dos mueras no estaba bien Noemí y Noemí decide volver a su tierra y cuando vuelve sus amigas salen al encuentro y la abrazan y le dicen Noemí has vuelto Noemí y se regocijaron sus amigas de verla pero ¿sabe cómo le respondió Noemí? le dice hay amigas si he vuelto pero no me llamen más Noemí no me sigan nombrando Noemí no sigan diciéndome Noemí llámenme Mara y ella dice ¿por qué? no me digan más Noemí díganme Mara porque soy una mujer afligida salí de esta tierra con fe con esperanza creyendo que las cosas iban a salir bien pero ustedes ven como estoy regresando regreso con mis manos vacías me fue mal murieron mis hijos murió mi esposo estoy mal mujeres llámenme Mara porque soy una mujer afligida ¿sabe qué significa Noemí? Noemí significa dulzura eso significa Noemí dulzura ¿sabe qué significa Mara? amarga eso significa Mara amarga en otras palabras mi amiga y mi amigo en otras palabras lo que hacía Noemí era revivir y revivir su pasado de dolor revivir y revivir su pasado de tragedia ella revivía y revivía la muerte de su esposo revivía y revivía la muerte de sus hijos revivía y revivía la pérdida que había sufrido en Moab a tal punto escuche esto voy a tomar agüita a tal punto revivió su pérdida y su tragedia en su mente que su mente no renovada no transformada por Dios hizo que su identidad cambiara se lo voy a repetir Noemí revivió tanto su dolor tanto su tragedia en su mente que su mente hizo que su identidad cambiara cambiara por eso Ruth 1.20 dice no me llamen más Noemí en otras palabras Noemí dice no me llamen más dulzura llámenme amarga porque la identidad mejor dicho esa mentalidad de Noemí hizo que ya no fuera dulce sino que se convirtiera en una mujer amargada le pregunto que hizo que la identidad de Noemí cambiara de dulce amarga que hizo que Noemí se volviera una mujer amargada las dificultades la pérdida de su esposo de su hijo no 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 porque todos vivimos dificultades todos todos nos enfermamos yo enfermo el mismo apóstol Pablo dice quien enferma y yo no Pablo dice eso yo me enfermo yo paso dificultades yo sufre escasez pero aquí estoy firme entonces las dificultades no nos vuelven amargados sabe que nos vuelve amargado o sabe que volvió amargada Noemí el masticar y el masticar y el masticar su pasado el revivir el revivir y el revivir su dolor mi amiga y mi amigo ese es el poder que tiene la mente la mente nos puede transformar para bien o para mal a Noemí la transformó en una mujer amargada el viernes pasado compartíamos un devocional que medita que piensa que recuerda de que habla ese fue el devocional del viernes si se lo perdió por alguna razón véanlo en el canal de Youtube y aquí en un enlace o aquí bueno en cualquiera de estos otros lados le voy a dejar un enlace para que pueda revivir esa devocional mire revivir el pasado doloroso nos hace daño escucha lo que dice la Biblia Proverbios 4 23 Proverbios 4 23 y lo voy a leer en una versión que se llama PDT me gusta esa versión PDT ante todo cuida tus pensamientos porque ellos porque ellos controlan tu vida ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida ahora lo voy a leer en otra versión una versión que me encanta la versión lenguaje actual y sobre todas las cosas sobre todas las cosas cuida tu mente porque ella la mente es la fuente de la vida hay veces cuidamos la puerta mantén por favor ese texto ahí ando mire muchas veces cuidamos la puerta de la casa la plata las joyas el peso y nos mantenemos pensándonos que estoy cuidando mi peso y la mente quien cuida la mente por eso dice sobre todo sobre todas las cosas cuida tu mente porque de ella porque ella es la fuente de la vida escucha lo que dice Proverbios 23 7 Proverbios 23 7 dice tal como piensa el hombre dentro de sí es decir así como pensamos en nuestra mente así somos se da cuenta mi amiga y mi amigo de lo importante y de lo poderosa que es la mente escucha esto la mente tiene el poder de transformar la mente tiene el poder de transformar y Dios como nuestro creador lo sabe Dios sabe eso y por eso en la palabra nos dice que transformemos que renovemos la mente mente y por eso estamos hablando de este tema y por eso lo machacamos y por eso textos bíblicos nos invitan a renovar la mente por eso la Biblia nos dice que tengamos la mente de Cristo por eso dice que no nos acostumbremos a este mundo sino que renovemos la mente porque Dios sabe como creador nuestro que la mente es poderosa pero sabe también quien lo sabe lo sabe el enemigo lo sabe Satanás y por eso el quiere cautivar nuestra mente para transformarnos para mal si así como lo hizo con Noemí así como lo hizo con Eva el diablo sabe que la mente es poderosa y lo sabe tanto que hoy en día Satanás se enmascara cuanto llevamos Andrés bueno vamos bien téngame paciencia téngame paciencia desayune conmigo desayune mire hay algo que se ha levantado en este tiempo y es el famoso humanismo yo he hablado de eso en estos días sabe de que habla el humanismo habla de cosas bonitas habla de la mente el humanismo habla de eso el humanismo no dice usted puede si usted quiere lo puede hacer si usted lo confiesa lo hace crea y verá que puede para usted no hay nada imposible pero desde la mente dejando a Dios por fuera y Satanás está utilizando el humanismo enmascarándose y voy a decir algo mucho más delicado tristemente en las iglesias muchas veces se predica mucho humanismo se habla de eso del poder de la mente pero dejando a Dios por fuera y Satanás se disfraza de eso y deja a Dios por fuera y como nos suena hermoso lo abrazamos y si nos volvemos personas positivas pero lejos de Dios nos volvemos positivos entusiastas pero condenados en el infierno porque no se trata solo de de renovar la mente pensando bonito sino de renovar la mente en Dios y en su palabra una mente no renovada por Dios es una mente engañada creyéndose lo mejor pero lejos de Dios entonces y de eso vamos a hablar durante los siguientes días es renovar la mente pero en Dios y en su palabra no en conferencia de motivación y no en conferencia de positivismo es en Dios y en su palabra repito la mente es poderosa por eso la batalla espiritual que hay por nuestra mente mucho se habla de la batalla de la mente pero yo diría que más más que eso más de la batalla de la mente es la batalla por la mente si me hago entender la diferencia más que la batalla de la mente es la batalla por la mente dos mundos espirituales peleando por nuestra mente porque sabe que nuestra mente o nos da la victoria o nos derrota el enemigo el enemigo nuestro Satanás busca controlar la mente manipularla para mantenernos afligidos así como lo hizo con Noemí para derrotarnos mire lo voy a decir esto es más al enemigo no le interesa al enemigo de nuestras almas no le interesa si usted va a la iglesia porque si usted va a la iglesia pero no ha renovado su mente lo va a mantener ahí afligido al enemigo de su alma no le interesa si usted tiene la Biblia en la casa porque si usted tiene la Biblia pero no la lee no la memoriza no la medita no se renueva en esa palabra sabe que lo que va a suceder que el enemigo lo va a tener en la iglesia pero afligido en la iglesia pero amargado eso es lo que sucede eso es lo que sucede con nuestras con la renovación de nuestra mente y Dios no quiere eso Dios quiere que estemos en la iglesia pero con la mente renovada Dios quiere que estemos con la Biblia en nuestro tiempo devocional pero con nuestra mente renovada no amargados no afligidos por eso es importante cuidar lo que pasa con nuestra mente mire lo que mastiquemos con la mente va a definir el como nos movemos el como actuamos el como nos sentimos y en que nos estamos convirtiendo cuidemos en lo que pensamos cuidemos nuestro pensamiento Dios quiere renovar nuestra mente para llevarnos a la victoria y el enemigo quiere cautivar nuestra mente para llevarnos a la derrota mire que triste sería que llegáramos a la presencia del Señor y el Señor nos dijera mira tenía tantas cosas para ti y si eres salvo estás conmigo pero tenía tantas cosas para ti pero no se lograron porque nunca renovaste tu mente mire Dios le tenía al pueblo de Israel una tierra prometida la conquista de una tierra y no la pudo lograr el pueblo de Israel ese primer pueblo no llegó a la tierra prometida y sabe por qué porque no no tenía una mentalidad de conquista no tenía una mentalidad de conquista y por eso no entraron a la tierra prometida y murieron en el desierto quizá si no renovamos la mente eso pase con nosotros seremos salvos si pero Dios nos dirá mira todo lo que tenía para ti pero por no renovar tu mente por no tener una mente de conquista te perdiste esto quizá la depresión que usted esté sufriendo hoy sea consecuencia de masticar cosas que no debería ahora hay casos clínicos por supuesto pero quizá esa depresión sea por eso por masticar cosas que no debería estar masticando quizá el estancamiento que está viviendo hoy sea consecuencia de meditar cosas que no son quizá perdió la alegría de su corazón por masticar pensamientos de dolor miren lo que decía el salmista salmo capítulo 77 verso 12 pensaré en todas tus obras que has realizado meditaré en todo eso eso decía el salmista salmo 77 12 pensaré en todas tus obras que has realizado meditaré en todo eso y escucho lo que dice el salmo 119 verso 15 en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas que medita que piensa que permite que llegue a su pensamiento eso es clave para que le vaya bien permítame concluir mi amigo y mi amigo diciéndole lo siguiente la victoria y el fracaso muchas veces depende de lo que permitimos que entra en nuestra mente y usted dirá y no depende de cristo sí pero no sí porque cristo ya nos dio la victoria en la cruz sí porque para nosotros como humanos era imposible derrotar a satanás pero ya cristo lo derrotó por nosotros en la cruz en otras palabras lo que no podíamos hacer ya cristo lo hizo por nosotros y fue derrotar al enemigo en la cruz ya lo hizo ya él nos dio la victoria la victoria está garantizada la victoria está hecha ya lo que cristo tenía que hacer para darnos la victoria sobre nuestra mente sobre satanás ya está hecho es decir ya el balón está en nuestra cancha ya la biblia dice que por la muerte de cristo pasamos de la potestad de satanás al reino de dios ya lo que cristo tenía que hacer está hecho ahora el trabajo es nuestro y sabe cuál es nuestro trabajo dejarnos renovar por dios y su palabra en nuestra mente permitir que nuestra mente sea renovada y en medio de esa transformación o en medio de esa renovación dios irá transformando nuestra vida hay obstáculos para la renovación y eso lo dijimos el viernes a las 10 de la mañana en el tiempo de oración que lo puede ver en youtube por eso la repito la victoria y el fracaso muchas veces depende de lo que dejamos entrar a nuestra mente porque lo que cristo tenía que hacer ya lo hizo no podíamos derrotar a satanás pero lo venció por nosotros ya hizo lo que tenía que hacer ahora él está intercediendo por nosotros ante el padre ora por nosotros ahora el trabajo es nuestro es acercarnos a dios y decirle papá quiero soltar todo obstáculo y quiero que tú renueves mi mente es ir a la palabra y dejar que dios renueve nuestra mente y permítame cerrar leyendo lo que dice romanos 12 2 que es el texto base de todo estos 21 días dice romanos 12 2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas cambiando nuestra manera de pensar si dios bueno es más dice cambiando nuestra manera de pensar si cambiamos nuestra manera de pensar en dios por el espíritu de dios nuestra vida será transformada quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a dios allí donde está diga a dios hoy señor hoy me doy cuenta que me creaste porque fuiste tú el que me creaste con una mente poderosa pero una mente aunque poderosa débil en carácter porque nos hemos dejado manipular por satanás porque hemos permitido que satanás la controle porque hemos permitido que satanás juegue con ella así como lo hizo con eva así lo hizo con noemí así como lo hizo con tu pueblo de israel en el desierto nos hemos permitido pensar mal nos hemos permitido hablar mal y hoy te queremos pedir perdón por eso dígale con sus propias palabras señor perdóname por pensar por hablar mal y dígale señor yo quiero que tú renueves mi mente y sé que sólo la puedo renovar en ti y en tu palabra no es con frases de motivación no es con pensamiento positivo no es con sólo conferencias de crecimiento personal es cuando permito que tu palabra penetre en mi mente y baje a mi corazón que tal si hacemos un compromiso con Dios hoy y le dice Dios hoy me comprometo a apartar un tiempo para ti y hoy te entrego todo mi ser mi mente mi corazón para que lo renueves para que lo cambies para que lo transformes señor oramos por cada oyente por cada familia por cada persona que se conecta con nosotros hoy cada necesidad la llevamos delante de ti creemos que tú eres el restaurador el sanador y el proveedor creemos que tú estás con nosotros gracias por perdonar nuestro pecado gracias por hacernos hijos tuyos y oramos para que la paz sea sobre tu pueblo israel para que los enemigos sean dispersados y oramos por paz para nosotros que también somos herederos de las promesas de abraham oramos por paz y bendición para tu iglesia señor sabemos que tú eres el que gobiernas nuestra vida bendice a cada familia a cada oyente en tu nombre jesús amén y amén muy bien yo sé que me ha alargado mucho pero solo unos segundos este martes voy a tener un envío en instagram y en facebook y lo haremos a las 5 de la tarde y vamos a hablar de los enemigos de una mente renovada este martes 5 de la tarde en instagram y en facebook el próximo domingo les voy a hablar en este mismo horario de cómo sanar la mente y así todos los días vamos a tener temas de crecimiento espiritual y personal temas que nos ayudarán a transformar nuestra mente renovar nuestra mente para un dios y su palabra todos estos días hasta el 31 de octubre y recuerde el libro diario de un pensador mire aquí hay 60 herramientas que le van a ayudar a transformar su mente 60 herramientas estoy seguro que después de los 60 días muchas cosas van a cambiar para bien en usted regálelo tengan en el nochero en el comedor haga una lectura familiar al desayuno antes de acostarse lo puede adquirir en amazon si vive por fuera de colombia o en este número de whatsapp si vive en colombia un abrazo bendiciones para todos se lesama